Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, bienvenidos compañeros, Antonio Lillán, encantada de tenerte de nuevo, José María Ruiz, un placer siempre, Jesús Fuentes Lázaro, gracias por venir, Teresa García de la Cruz, ¿cómo estás? Y hola, Pablo Corrales. Hola, muy buenas. Gracias señores también por estar ustedes ahí siguiendo semanalmente con nosotros La Actualidad y desde luego hemos tenido una semana intensa. Fíjense y recordéis compañeros que durante la grabación en falso directo de este programa, en definitiva como si se estuviera haciendo en vivo pero un par de horas antes de su emisión, estuvimos siguiendo muy de cerca ese atropello que tuvo lugar en Times Square, que nos preocupó finalmente, por lo menos de forma oficial, se descartó que fuera un atentado. Sin embargo, no transcurrieron muchas horas cuando ya sí tuvimos que hablar de otra masacre, en este caso en Manchester. Hablaremos de ese atentado terrorista ya reivindicado por el yihadismo y por supuesto el Partido Socialista. Va a centrar la atención en este programa a raíz de la celebración de sus primarias. Estos son algunos de los temas que hoy les hemos preparado y que les anticipamos en sumario. Al menos 22 personas, entre ellas menores de edad, murieron y más de medio centenar resultaron heridas tras el atentado perpetrado en la noche del lunes al término del concierto de Ariana Grande hacia las 22.30 hora local en el pabellón Manchester Arena. El atentado fue cometido por un solo hombre con un artefacto explosivo improvisado. Este individuo murió tras accionar la carga. La primera ministra británica, Teresa May, condenó en un comunicado lo que la policía está tratando como un terrible atentado terrorista. Menos de ocho meses después de su dimisión, Pedro Sánchez ha recuperado la secretaría general del PSOE tras imponerse de forma clara y de forma inesperada a Susana Díaz en las primarias. En una votación en la que han participado más del 80% de los 187.949 militantes del PSOE, Sánchez se ha impuesto con más del 50% de los votos y 10 puntos de ventaja sobre la presidenta de la Junta de Andalucía. Por territorios, López habría ganado en el País Vasco y Díaz en Andalucía y Aragón, mientras que Pedro Sánchez se habría impuesto en todas las demás. El pasado domingo se vivió una noche electoral más rápida y menos ajustada de lo esperado. El flamante secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha comenzado a mover ficha en el complicado tablero interno en busca de la unidad y de un Congreso Federal tranquilo. Sus hombres en toda España lanzaron a los varones susanistas y a los secretarios provinciales afines a la presidenta andaluza, ofertas de unidad y de listas conjuntas de cara a los congresillos provinciales del fin de semana. La oferta está consistiendo en respetar la proporción de votos en el número de delegados, lo que daría a Sánchez el 50% del cónclave. Los congresillos elegirán a los más de 1.000 delegados de la cita de junio que votarán la Ejecutiva Federal. La oferta no explícita de Sánchez es paz en los congresos regionales, en los que los militantes elegirán a nuevos varones o los ratificarán, a cambio de unidad en el 39º Congreso Federal. La moción de censura encabezada por Pablo Iglesias, que se registró el pasado viernes en el Congreso, está a más de 100 escaños de la mayoría absoluta necesaria para prosperar. El secretario general de Unidos Podemos, que se ofrece a sí mismo como candidato alternativo, presenta esta moción consciente de que no saldrá adelante. La gestora socialista y los tres candidatos en primarias ya han dicho que no apoyarán esta moción de censura, por lo que Pablo Iglesias sigue a 100 votos de triunfar como candidato alternativo. Pero el líder de Podemos tiene una finalidad muy clara, agitar el debate y acumular titulares. La ley de ruptura que ha redactado el soberanismo elimina de un plumazo la división de poderes. El borrador al que ha tenido acceso el periódico El País diseña un complejo sistema de elección de jueces y de la cúpula de la magistratura catalana, que en la práctica permitirían al gobierno tener bajo su control el poder judicial. El presidente de la Generalitat se reserva directamente el nombramiento del fiscal general de Cataluña, una potestad que también tiene en España el jefe del gobierno con el fiscal general del Estado, pero además podrá designar al presidente del Tribunal Supremo Catalán. Los artículos que la ley fundacional dedica al nuevo poder judicial de Cataluña demuestran la preocupación del bloque soberanista por atar en corto a este poder del Estado, que está poniendo contra las cuerdas a la Generalitat y al Parlamento por las iniciativas que impulsan para celebrar el referéndum ilegal. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Al menos 22 personas murieron, más de medio centenar resultaron heridas después de ese atentado suicida que tuvo lugar en Manchester, después del concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. Vamos a recordar ese trágico momento. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este martes que el gobierno ha decidido elevar de severo a crítico el nivel de amenaza terrorista tras el atentado en Manchester. Me ha explicado que además del terrorista suicida, que ha sido identificado como Salman Ramadam Bedi, nacido y criado en Reino Unido, puede haber más personas vinculadas con este ataque. La policía británica confirmó este martes la muerte de 22 personas en la explosión de la manifestación registrada en el lunes noche en el Manchester Arena y ha asegurado que se trata de un ataque perpetrado por un suicida. El partido laborista, los conservadores, los liberaldemócratas, el partido nacionalista escocés y el UKIP han anunciado que suspenden de forma indefinida la campaña política de cara a las elecciones parlamentarias de junio. Compañeros, imagino que todos querréis decir algunas palabras en cuanto al fenómeno terrorista. Hemos hecho hasta programas especiales. No nos cansaremos de ahondar no solo en el origen, sino en las únicas soluciones, que es atajar el problema en su foco precisamente, aparte de políticas nacionales que tiendan a proteger y a frenar este avance. Pero los asesinatos continúan, en este caso además, muy sangrientos, Antonio. Niños, menores de edad... Pero es que el problema es muy gordo, ¿no? Porque ¿dónde atacas tú un problema de un terrorista suicida que es un individuo solo que no responde a una organización nada más que el condicionante mental que tenga de aquella secta en la que milite, ¿no? Perdón, Antonio, porque con acierto tú lo explicas así. Esas han sido las informaciones, de hecho, hasta estas últimas horas en las que la propia Teresa May escuchábamos que reconocía la existencia o probablemente la existencia de una organización detrás de este suicida. Por tanto, no sería un atentado de un terrorista tan aislado, sino con cierta preparación y con ideólogos tras este acto, que no sé si es más o menos grave. Bueno, ideólogos existe, quiero decir, desde el momento en que uno tiene una concepción de la vida y responde a unas ideas a veces religiosas o cuando menos sectarias, como es la del terrorismo yihadista, pero que estamos viendo que muchos de estos actos, digamos que la iniciativa se está tomando en principio parece de una manera individual, ¿no? Que uno se inmola a sí mismo, pero ya se podía ir a inmolar al desierto, que es mucho más poético y no entre una masacre de niños como era en este concierto, que además, bueno, me da igual cuál muerte que sea de viejo, de adulto o de niño, pero parece que es todavía pensado más, y dice, voy ahí donde más daño haga. Un concierto de un artista además que llama a un público muy juvenil, es decir, que es que era lo previsible que hubiera mucho adolescente y mucho menor de edad entre los asistentes, aparte de un sitio concurridísimo, con cientos de personas, y por tanto, claro, la intencionalidad de hacer el mayor daño posible era manifiesta, porque no se trataba de inmolar, se trataba de asesinar, esto es lo más terrible, ¿no? Y esto es un acto contra Occidente, esta gente no sabe diferenciarte un británico, un alemán, un francés o un español, yo sentí todo esto como si hubiese ocurrido ese atentado en mi país, porque realmente lo que esta gente quiere es hacer daño a todo aquel que no comulga con sus, en fin, preceptos yihadistas radicales y nos vea a todos los occidentales como sus enemigos. Pero bueno, ahondando un poco en qué se puede hacer, hombre, yo creo que se puede hacer y se podía haber hecho muchas más cosas, como es, por ejemplo, el control de inmigración. Así es que por Europa ha pasado aquí todo el tate. Este hombre particular, que es nacional británico, hijo de libios, no estaba residiendo en Inglaterra desde que nació. Este señor hizo su periplo también por el mundo musulmán, particularmente estuvo en Libia, ¿no? Claro, tú estás trayendo gente y le estás permitiendo que se instale en tu país gente que es que te viene de lugares muy conflictivos y luego no los vigila convenientemente. Precisamente el que fuera hijo de libios también ha suscitado más polémica aún acerca de ciertas políticas de inmigración en determinados países, sobre todo del entorno europeo. Al final todo esto lo que acrecenta es la animadversión, ¿no? Y se entiende también a la sociedad de muchos estados cuando se oponen frontalmente a ciertas políticas sociales que, por otro lado, entendemos necesarias, pero que conllevan sus riesgos, lo estamos viendo. Bueno, probablemente, si las cosas se hicieran bien, esos riesgos se podrían soslayar. Bueno, fijaros que en la Europa del Este es raro el atentado, es muy raro el atentado. En Rusia, debes encontrar algún ejemplo, pero lo hay en Polonia, lo hay en Hungría, lo hay en Croacia. No los hay, no los encuentras en esos lugares, ¿no? Lo cual alguna relación tiene que tener con el control de inmigración. Yo creo que es más grave de lo que lo estamos viendo, porque a mí me parece que es un salto cualitativo en la ideologización del ISIS, es decir, vamos a mataros a vosotros, pero también a vuestros hijos. Es decir, vamos a suprimir a las siguientes generaciones. Este es un poco el discurso que a mí me parece que subyace detrás de todo esto. Luego, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que es muy complicado lo que se puede hacer. Es verdad una cosa lo que dice José María. Hay sitios donde no hay terrorismo, pero porque hay dictadura. Es que hay ahí una contradicción, democracia... En Hungría, en Polonia, en Croacia... Decir que es una dictadura que digamos que el sistema de gobierno no sea exactamente como el que tenemos en Francia o en España, no te voy a decir yo que no. Pero de ahí que es una dictadura hay mucha diferencia, ¿eh? Yo creo que hay poca diferencia... No, hay mucha diferencia entre Europa y el resto. La Europa occidental de toda la vida y el resto, ¿eh? Yo creo que es que los países estos, Inglaterra, Francia, Bélgica, han sido países que hace escasamente 10 años se reían de los españoles. Se reían de España porque decían, España es un país de paletos, de gente inculta, y además tienen un problema con la ETA allí, que se matan entre ellos y tal y cual, ¿no? Y resulta que dejaron pasar a sus naciones todo tipo de inmigración sin ningún control, como dice José María, sin ningún control. Yo hace 10 años, 15 años, iba a Bélgica, a Brujas, a Francia, y estaba lleno de musulmanes, de gente de color, de hindúes y tal, y aquí en España escasamente había inmigración, ¿no? Entonces, esta gente, por ser más, no sé, más abierto al mundo, pues dejaron pasar a cualquiera. Y la justificación de todo eso la estoy sufriendo ahora. Y además son países que no están preparados para los temas atentados. España es el país de Europa que más preparación tiene en contra del terrorismo, porque no hemos sufrido durante casi 40 años por la experiencia con ETA. Y de hecho estamos exportando nuestra sabiduría o nuestra experiencia en contra del terrorismo. Pero sí que hay soluciones. Primero, cerrar las fronteras. Cerrar la frontera automáticamente. Y dejar pasar a la gente que realmente tenga algún tipo de vinculación con España, hablando de España, o con Inglaterra, o con Bélgica, o con Francia. Cerrar la frontera. Y a partir de ahí, la Unión, crear realmente en Europa, en toda Europa, que ahora veremos los ingleses que son tan prepotentes, que se han ido con el Brexit, ya veremos ahora qué solución le van a dar ellos al peligro terrorista que tienen en su país, y que no es el primero ni sea el último, por desgracia. Pero los que estamos en Europa, los europeístas, deberíamos de crear una fuerza armada especializada en temas de terrorismo. Ya lo dijo ayer la ministra Dora de Cospedal, que si hace falta intervenir, se habrá que intervenir, si es que esto es así. Señores, tenemos que salvar, como tú bien dices Jesús, a nuestra generación. Porque en este atentado, han atentado con gente, con niñas de 8 años, con chavales de 15 años, porque han buscado el centro neurológico para dar miedo a la juventud. Ya han matado en metros. Aquí en Madrid nos mataron con trens hace 10 o 12 años. Ya han atentado en aviones, han atentado en... Y ahora van a atentar la juventud para crear odio y crear, sobre todo, el terror. Por lo tanto, señores, vamos a Libia, vamos a Siria, vamos a atacar con aviones y con bombas de aquí a aquella pared y a cargarnos la gente allí, porque allí está la masa y allí está el enjambre terrorista que luego viene aquí a Europa Occidental. Pablo, vamos a intentar ser breves y concisos, por favor, porque tenemos muchos temas. Vamos a intentar lamentar las 22 muertes de los niños y los chavales que han sido asesinados en Manchester. Yo cuando leí la noticia, lo vi a través de las redes, me sorprendió muchísimo una cuestión y es que en la mayoría de los tweets y en la mayoría de los comentarios en Facebook y demás redes sociales, se hablaba de que se daba o se prestaba la solidaridad con los fallecidos. Y yo creo que esa es una de las principales batallas que está perdiendo Occidente frente al terrorismo islamista, que es la del lenguaje. Esta gente no ha sufrido un ictus, no se ha muerto de un infarto, no ha fallecido por un desarrollo de una enfermedad degenerativa. Han sido vil y cobardemente asesinados en nombre de ISIS, que ha reivindicado el atentado. El lenguaje es fundamental, el combate contra esa manera de ver las cosas es fundamental y para corregir esos errores, primero hay que determinarlos y diagnosticarlos correctamente. Esto no es solo un atentado. Lo de Bruselas no fue solo un atentado, lo de Madrid no fue solo un atentado. Es otra manera de estar en guerra. Yo entiendo que es difícil comprender que una guerra pueda ser algo sin frentes, sin trincheras, sin casamatas, sin aviación y sin infantería, pero es lo que hay. Esto es una guerra. Es otra manera de hacer víctimas y de someter a quien no piensa como yo. Eso es una guerra. Ahora bien, diagnosticando eso, lo que no puede hacerse es bandera política de las herramientas a poner para parar esa guerra o para combatir contra ella. Y hablo de la inmigración. Yo, evidentemente, puedo estar de acuerdo en que haya que controlar más las fronteras. ¿Cerrarlas? No. Es imposible. Ningún país puede funcionar con unas fronteras cerradas. Ninguno. Ni siquiera Estados Unidos, por mucho que su presidente lo pretenda. ¿Controlar la inmigración? Evidentemente, pero en todos los sitios. Tampoco comparto que Croacia sea una dictadura, que Hungría lo sea, lo que decía José María. No son como nosotros, pero países que no tienen problemas de terrorismo, no porque no sean objetivos del terrorismo, sino porque les es más complicado. Hay que tener en cuenta que el terrorista ataca allí donde puede, allí donde se le deja. ¿Por qué en España no hay tanto como estábamos viendo en Francia, en Bélgica y demás? Porque sí, posiblemente en España tengamos a día de hoy uno de los mejores servicios de inteligencia antiterrorista de los que haya en el mundo. Entonces, eso es lo que hay que fomentar. Hay que trabajar tanto el lenguaje como el combate intenso contra el terrorismo desde el punto de vista de redes sociales, en Internet y en la educación de la gente allí. También hay que ir allí, también hay que poner fin a aquello, pero primero hay que protegerse. Sería de origen libio, pero era inglés y había salido de Inglaterra varias veces. Hacía pocos días que se había ido a Alemania. Ha estado dos años, este individuo con 22 añitos que tenía, ha estado dos años formándose en las batallas en Libia y en Siria. Y ha aprendido a hacer bombas, ha aprendido a hacer explosivos. Pero el Mamún también era de Toledo, lo que tuvieron que echar. No, lo del Mamún es otra cosa. Tenemos que avanzar, compañeros. Pero quiero decir que habrá que buscar otro tipo de historias, porque los hechos de terrorismo se están produciendo por terroristas que están incardinados en el país en el que están haciendo el atentado. Y aquí en los trenes de España, pues teníamos uno que tenía una tienda de móviles. El problema de control de inmigración no es de ayer. José María, tenemos que avanzar, por favor. Y solamente decir esto, es de 40 años atrás. O más. Desgraciadamente vamos a tener ocasión de seguir hablando de este tema y lo haremos con el tiempo y la profundidad que merece. De momento, la vida tiene que continuar y como tal, el programa también. Y cómo no, vamos a dedicar el tiempo a hablar del Partido Socialista. Primarias ya tenemos resultados. Y el equipo, su nuevo líder, su nuevo secretario general, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez recupera el mando del PSOE y vuelve a la secretaría general tras ganar las primarias del partido. Gracias porque todos, compañeros y compañeras, tenemos que reconocer hoy que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Logrando casi el 50% de los votos, Sánchez ha superado todos los obstáculos que tenía cuando inició su recorrido por España para recuperar el mando y ha acabado derrotando a Susana Díaz y a Pachi López. Pedro Sánchez ha conseguido el 49,8% de los votos, más de 67.500 votos que lo convierten en el próximo secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Con casi 10 puntos menos, Susana Díaz quedaba en segundo lugar y con algo menos de un 10% de los apoyos, Pachi López en tercera posición. Ambos candidatos han trasladado sus felicitaciones al vencedor y se han puesto a disposición del partido. Decirle que todos los compañeros y compañeras que representamos este proyecto colectivo vamos a arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el partido necesite de nosotros. Que vamos, como siempre, a estar en aquello que el PSOE requiera. Le deseo toda suerte de aciertos porque mañana, todos juntos con él a la cabeza, tenemos que empezar a trabajar para recuperar al mejor Partido Socialista. Pedro Sánchez, por su parte, se ha comprometido a construir el nuevo PSOE de los militantes. Mi compromiso sigue firme. Que hoy más que nunca, en el próximo Congreso vamos a hacer un Congreso en positivo para unir, porque vamos a hacer esos cambios y vamos a construir ese nuevo PSOE juntos y juntas, todos aquellos compañeros y compañeras que apoyaron una u otra candidatura porque somos una gran familia, somos la familia del Partido Socialista. Una de las primeras reacciones tras la victoria de Sánchez en las filas del partido se ha producido en la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso con la dimisión de Antonio Hernando. Mientras tanto, en Ferraz, euforia y celebración de numerosos militantes y simpatizantes que se han acercado a festejar la victoria de Pedro Sánchez, quien ha salido al balcón para saludarlos ya como secretario general después de una comparecencia en la que la Internacional ha puesto el broche de oro. Y se hartan los pueblos con valor por la Internacional. Vamos a recordar esos resultados por los que se alza con el liderazgo del Partido Socialista Pedro Sánchez con una amplia mayoría no esperada sobre Susana Díaz que queda en segunda posición con el 39,9% de los votos, Pachi López tan solo el 9,8%, el resto 50,2% para Pedro Sánchez. Una noche que duró mucho menos de lo esperado. La distancia, sin embargo, entre la segunda ya candidata y el líder del Partido Socialista ha sido más amplia en este caso de todo lo que se podía augurar. Y la sorpresa entiendo que grande o no. Compañeros, me voy por este sector, sobre todo más próximo al Partido Socialista. No os voy a comprometer preguntándoos a ninguno por vuestro voto, sí por vuestro grado de sorpresa en cuanto al resultado. A ver, yo tuve la información de los últimos días de que iba a ocurrir lo que ocurrió. Lo que pasa es que, bueno, eso no significa nada. O sea, simplemente los datos que se estaban manejando en algunos sitios y en algunos medios eran eso. Ahora doy yo una, perdón, ya que lo dices tú y yo no quería filtrar ningún dato, yo tuve dos días antes la información que ya eran seis los puntos. Seis, pero no diez los que sacaba Pedro Sánchez a Susana Ríos. Sí, pero bueno, luego ya era... Pero la confirmas, eran en principio seis puntos. Sí, 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 era cuestión de cómo iba a oscilar una serie de gente que no se sabía bien todavía dónde estaban, qué era lo que iba a hacer. Y luego, bueno, pues en estas cosas, cuando haces este tipo de convocatorias, pues pasan estas cosas. Es decir, siempre que se convoca... Define estas cosas. No, porque para unos puedan ser sorpresas y para otros puedan ser confirmaciones de que están en lo cierto. Yo creo que lo que tendríamos que intentar ahora es superar el debate entre quién tenía la razón y quién no tenía la razón, sino que habría que ir hacia cuál es el proyecto que presentamos de cara a la gente. Esto es lo que a mí me parece, porque lo otro nos puede resultar más divertido, menos divertido, pero inspira un poquito de melancolía. Esa es la clave que tiene razón. Yo siempre es que creo que del pasado hay que solamente conocerlo para no cometer los mismos errores. Nada más, pero no para que detenerse ni un minuto. Y entonces, ahora ha ocurrido, pues adelante, vamos a ver qué es lo que hacemos y vamos a ver qué proyecto le presentamos a los ciudadanos. Bueno, vamos a ver qué dicen los ciudadanos. Voy a recoger tus palabras. Antonio, ¿qué proyecto presenta Pedro Sánchez para los ciudadanos? Bueno, él presentó un proyecto con una serie de ideas teóricas, no sé si muy reflexionadas de cara a la práctica, y ha presentado otro documento donde se viene a establecer enmiendas al documento que había presentado la gestora de cara al Congreso Federal. Es decir, la ponencia Marco, pues el grupo de Pedro Sánchez ha presentado también una serie de enmiendas que se empezarán a votar estos días, en los congresillos de este fin de semana, y que me supongo que se recogerán en el Congreso Federal. Pero independientemente de eso, lo que vaya a pasar, sí había una cosa que a mi modo de ver caló en la gente, y es que a la gente, a los militantes, porque aquí estamos hablando del voto del militante, no del voto del votante, del votante en general de unas elecciones generales. Estamos hablando de 200.000 personas que tienen un pasado político, que tienen una serie de emociones familiares incluso, que han militado en esta organización. O sea que... ¿Ese es el perfil del sector del partido que ha votado a Sánchez? ¿Crees tú, Antonio? El perfil del voto que ha votado a Sánchez, pues no sé, porque le han votado casi la mitad de la organización, más de un 50% de los votantes, pues ya es una mayoría absoluta. Pero quiero decir, al militante se le ha hecho creer que su voto es importante y que su voto decide. Y se lo ha creído, y se lo ha creído, y ha votado y su voto ha decidido. ¿De ahí al futuro van a mantener la idea de que el voto del militante es importante y que el militante lo es? Pues en esta semana yo ya estoy empezando a mosquearme un pelín, porque ya las candidaturas de cara a los congresos ya se están acordando y ya estamos empezando a ver listas cerradas y bloqueadas, con lo cual mi voto como militante vuelve a estar como antes de que Pedro Sánchez me ilusionara con la idea de que mi voto militante tenía un valor efectivo. Y es más, la Secretaría General está garantizada en ese Congreso. Lo que vayan a hacer ahora adelante, pues veré a ver qué sentido, qué idea del Estado aprueban en el Congreso, a ver si hacen federalismo o no. No, a ver si aprueban a Sánchez, para empezar, ¿no? No, a Sánchez le van a aprobar porque le van a aprobar todos, los varones incluidos, todos van a votar a favor de Sánchez, no me cabe la menor duda. Es decir, el Congreso está absolutamente ganado por una mayoría a la búlgara, diría yo, si es que hay votación. ¿Incluso aquellos varones que se han postulado manifiestamente de forma explícita en contra? Incluso Susana va a votar a Pedro Sánchez para... ¿Emiliano García Page? Todos van a votar... Con estos resultados no hay discusión. Todos van a votar, porque eso ya es una votación formal, que no decide nada, a ver quién se pone en contra de una elección de los militantes. Que quizá después, luego, por coherencia, haya reacciones, dimisiones. Lo importante del Congreso y lo importante de lo nuevo será no solo rellenar unos cuantos puestos con unos cuantos socialistas de nuevo cuño y dejarlo todo igual. No es una cuestión de puestos. Para mí lo importante será qué es lo ideológico y lo programático que va a salir de ese Congreso. Quiero decir, ¿se va a articular para que a la militancia se le consulte y su voto decida? ¿Se va a establecer una idea del Estado? ¿Se va a decidir exactamente qué se piensa de Cataluña? ¿Se va a decidir exactamente qué se piensa de la economía? No es que el futuro está ahí, a un mes visto. ¿Qué va a pasar en ese Congreso? A raíz de lo que voten esos varones, ¿qué va a ocurrir con algunos pesos pesados del Partido Socialista? ¿Cuáles son esas ideas de Pedro Sánchez antes de convertirse en secretario general y ahora? Porque ya también hay perfiles que están saliendo públicos en cuanto a iniciativas que tiene previstas. ¿Qué otras consecuencias se van a derivar de esta elección, tanto a nivel interno del Partido Socialista? Se habla de una ruptura, de una extisión ya sin retroceso posible y fuera del Partido Socialista para los ciudadanos. ¿Cómo se va a trazar el escenario parlamentario a partir de este momento? Hay muchas reflexiones a raíz de estas primarias del PSOE que vamos a tratar, pero eso sí a la vuelta de publicidad. Volvemos enseguida. ¡Gracias!